Claro que sí, vamos a ver, vamos a compartir esta canción es bonita, ¿no es cierto? Claro, porque la vida continúa, para bien o para mal ¡Vamos! Vamos a ver, señora Mechita, vamos a bailar ¡Vámonos! Hace que por fin, y ahora son producciones ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver, toditos, toditos, bailamos ¿Dónde está la gente linda? ¡Vaya! ¡Familia Durán! ¡Vamos a bailar! ¡Al cielo quiero gritar! ¿Qué cosa? Que te sigo queriendo, que te sigo amando ¿Pero por qué? A pesar de la distancia, a pesar del tiempo Yo siempre te sigo esperando No está tan lejos, está allá nomás ¡Vamos, papita! ¡Ahora sí lo cantamos! Vamos a ver, yo quiero escuchar a toditos ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo amando Ese es mi sueño ¡Ay! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo amando ¡Ese es mi sueño! ¡Ese es mi sueño! ¡Ese es mi sueño! Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta y me arranca Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, cuando despierto Todo, todo es un sueño ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Han pasado los años, y aún te sigo esperando Así es el amor Amor ingrato ¿Dónde estarás? ¡Felic cumpleaños, vecita Dura! ¡Vamos ahí! Con ese gusto Tú fuiste mi adoración, fuiste toda mi vida Te entregué mi corazón, pero lo lastimaste ¡Cántale, cántale! Con tu partida ¡Eso! Tú fuiste mi adoración, fuiste toda mi vida Te entregué mi corazón, pero lo lastimaste Con tu partida ¡Ay, vida! Han pasado los años, que sigo esperando A veces dejo la puerta y me arranca Han pasado los años, que sigo esperando Cuando despierto, cuando despierto Todo, todo es un sueño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corazoncito, porque sufre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Mejor zapateamos ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡Si la vida es hermosa! ¡Uh! ¡Ay! ¡Feliz día que ella que ha robado La flor hermosa, que con amor yo cuidaba Que dormía entre sus brazos Mientras tus hijos en nuestra casa te esperan ¡Eso! ¡Feliz día que ella que ha robado! La flor hermosa, que con amor yo cuidaba Que dormía entre sus brazos Mientras tus hijos en nuestra casa te esperan ¡Ahora! ¡Ahora sí como zapateamos! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Con eleganza! ¡Vamos, ratita! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindas canciones! Y siempre recordaremos Sesita Arcueva siempre presente ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Ahora y dónde están esas cervecitas! ¡Vamos a cantar con sentimiento! ¡Vamos a cantar con todo el corazón! ¡Ahora que estoy muy triste! ¡Muy triste en esta vida! ¡Ale, ay, cantito! ¡Pero por qué triste, por qué! ¡Para que escuches! ¡A ver! ¡Vamos, maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Campito! Como quisieras tomar el chichita de tus flores Así podrías beber el negrito ¡Eso! ¡Eso! Como quisieras tomar el chichita de tus flores Así podrías beber el negrito del negrito ¡Vamos! ¡Vamos a caspañar! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Familia donar! ¡Familia donar! ¡Familia donar! ¡Familia donar! ¡Familia donar! ¡Ahí está qué bonito! ¡Con frosa y elegancia! Desde muy joven en la vida, amaba con el alma a Irán Pinto Desde muy joven en la vida, amaba con el alma a Irán Pinto ¡Eso! Tantas mentiras, tantas traiciones, me han pedido No quisiera amar a nadie en la vida ¡Una más! Tantas mentiras, tantas traiciones, me han pedido Ya no quisiera amar a nadie en la vida ¡Ey! 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 ¡Era! ¡Quiénito! ¡Tomo se apateamos, se apateamos! ¡Eso! Señora Mechita, ahora sí, rompemos el piso ¡Oye, oye, oye! ¡Muy, muy burisma! ¡Qué bonito! Ay, ay, doncito, ay, donpo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho Ay, ay, doncito, ay, donpo, tú nomás sabes mi dolor El dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho Ay, 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 este dolor que llevo en mi pecho Ay, mi vida, eso, qué bonito nuestros amigos al fondo Cómo zapatea, 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 te costaba ¡Vamos a visitar! ¡Qué costadito! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños! A ver, tres burras por Mechita ¡Iji! 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 ¡Felicidades, Mechita Doral! ¡Fuerda los aplausos! Muchísimos años más Hoy día dejo una nota Dejo una nota para que nunca te olvides de mí Y vamos a cantar ¡Vamos! ¡Felicidades, Mechita! ¡Y todito lo cantamos! De que una nota en mi tarjeta Cariñoso a ti sonido De que una nota en mi tarjeta Cariñoso a ti sonido ¡Eso sí! ¡Felicidades, Mechita! ¡Felicidades, Mechita! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, lobecita, alegría! ¡Felicidades, Mechita! ¡Felicidades, Mechita! ¡Como zapatea, señora Mechita! ¡A ver, como zapatea! ¡Quinto le engane! Noche de luna será cuando Regreses a mis brazos Noche de luna será cuando Regreses a mis brazos ¡Y todos cantamos! Cero una prueba sincera Del amor que juramos Cero una prueba sincera Del amor que juramos Cero una prueba sincera Del amor que juramos ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Familia Durán! ¡Como zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ay, qué bonito! ¡Tunita más, patita más! ¡Dale nomás! ¡Cosa nomás! ¡Eso sí! ¡De costadito! ¡De costadito! Cuantos palomitas De un solo niño Vivirán dichosos Nuestros corazones Cuantos palomitas De un solo niño Vivirán dichosos Nuestros corazones Ustedes saben cómo cantan ¡Cobra! ¡Y apiga los vasitos! ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las chelas? ¡Adiván las chelas! ¡Eso! ¡Esto es la clave mix! ¡Vamos, señora Ceci! ¡Ay! ¡Canta, Florelita! ¡Ahora sí! ¡Vamos a zapatear! ¡Ahora sí vamos a ver quiénes ganan! ¡Los varones o las mujeres! ¡Yo pienso que las mujeres! ¡Como siempre! ¡Ahora sí vamos a ver quiénes ganan! ¡Ahora sí vamos a ver quiénes ganan! ¡Los varones o las mujeres! ¡Vamos, Florelita! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ese vasito, ese vasito! ¡Salud! ¡Salud por favor! ¡Vamos a refrescarnos para bailar esta canción! ¡Ya! ¡Refréchense por favor! ¡Porque ahora! ¡Suena! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo plata ni oro Nada de grandezas para ofrecer Yo solo te ofrezco mi vida Mi corazoncito y yo no te quiero ¡Ay, ay! Yo no tengo plata ni oro Nada de grandezas para ofrecer Yo solo te ofrezco mi vida Mi corazoncito y yo no te quiero ¡Ay, ay! Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Si tus hermanitas no hay que vivir Bailando mi guayla yo te robaré ¡Eso! Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Si tus hermanitas no hay que vivir Bailando mi guayla yo te robaré ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién es Zapatea mejor Parece que las mujeres van ganando A ver ¿Dónde están los varones? A ver dónde están Que no los ganen Ya están cansados ¡Ay, ay, ay! Ya no puede, ya no jala, ya no sopla a los varones Yo no tengo plata ni oro Nada de grandezas para ofrecer Yo solo te ofrezco mi vida Mi corazoncito y yo no te quiero ¡Súnica más, súnica más! Yo no tengo plata ni oro Nada de grandezas para ofrecer Yo solo te ofrezco mi vida Mi corazoncito y yo no te quiero ¡Ay, ay! Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita no me quiere ver Si tu mamacita no me quiere ver Si tu hermanita no me quiere ver Bailando mi guayla yo te robaré ¡Señora machita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos machita! ¡Ay, ay, ay! ¡Como sapatea! ¡Muere que quiere ver ¡Gamá! ¡Venga esa noche! ¡Vamos vuene! ¡Como sapatea! ¡Como sapatea! ¡Como sapatea! Señora machita, señora machita Unita más, unita más Eso Ay, 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 a falta de varones Dos damas bailando aquí ¿Dónde están los machos, machos? Es que los chicos tienen dos pies izquierdas Caramba ¿Dónde están los varones? A ver qué baila, qué baila por ahí Una parajita, dos parajitas Ahí está Quieren o no quieran y se mueren de envidia Y con los oncitos tú serás Quieren o no quieran y se mueren de envidia Y con los oncitos tú serás Con las dos, con las dos Quieren o no quieran y se mueren de envidia Y con los oncitos tú serás Quieren o no quieran y se mueren de envidia Y con los oncitos tú serás Eso Ahora sí rompemos el piso Quieras o no quieras Algún día vas a ser mío Vamos a ver Ahora sí Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Decostadito, decostadito, decostadito Vamos ahí Sigue, 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 sigue Oiga, ¿qué tal cadera? Esa caberita, esa caberita Mueve, mueve, mueve la cadera, mueve los sombritos, mueve los sombritos, mueve los sombritos, así, así, así Sigue, se batea Ay, ay, ay Viste Ahora sí Hemos demostrado a las mujeres Campeonas Ya sé Y ya sé que las mujeres han ganado